Los Juegos Deportivos Nacionales de este año 2016 iniciarán a partir del próximo 2 de julio. El Cantón de San Carlos ya tiene una serie de disciplinas deportivas debidamente clasificadas para estas justas. Hoy vamos a hacer un repaso sobre las mismas previo a lo que será esta competencia que organiza el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, en esta oportunidad a llevarse a cabo en los cantones de Desamparados, San José y Cartago. Todo en el área metropolitana. Las disciplinas por parte de San Carlos son baloncesto masculino y baloncesto femenino. El fútbol también en las categorías masculino y femenino. Voleibol está clasificado en el aspecto masculino y femenino. Triatlón, natación, ciclismo, ciclismo de montaña, atletismo, taekwondo, patinaje, voleibol, playa, tenis de campo, tenis de mesa y el boxeo. De esta forma, más de 220 atletas estarán participando en estas justas que arrancan a partir del próximo 2 de julio. Y es que específicamente, la delegación para estos 35º Juegos Deportivos Nacionales y CODER 2016 estará compuesta por 243 atletas, un cuerpo técnico de 32 personas, para un total de 281 personas la delegación de San Carlos. Les deseamos muchos éxitos a los atletas que estarán participando de estas justas a partir del 2 y hasta el 16 de julio próximo.